¿Cuánto te voy a hacer? Canel otra noche en mi cama, lo sé Aunque en extinta te sé que estás con él Cuando te acaricia dice que la frisa Con la que te arropa no te queda bien Todos los días llorando por ti Baby yo quiero que vuelvas a mí Todavía te pienso, te llamo, te escribo Y es como aburrido si no estás aquí Otra oportunidad Mi corazón a gritos te pide Piedad Porque cuando juntico no existía Matad Si veo que te vas Me mata la ansiedad Oh Tú eres mi nena Mi tierna condena Country de novela Dueña de mi escena Pero no sé quién engaña con eso Sabes bien que te hace falta mi beso Pero no vuela y a mi santo le rezo Por este proceso A mí no es utilidad Lo que siento ya no es normal Me come la envidia que seas ajena Tengo una pena que me va a matar Palabras de sinceridad Palabras de sinceridad Aunque sé que esto no está de más Baby yo contigo acepto la pena Pago mi condena pero me hacerás Si soy yo es que te complace No entiendo por qué te has sido Lo nuestro un amor de gras Un odio como testigo Qué chévere Sabes que otra vez yo te veré Junto pa' subirle el Everest Y recorda viejo te veré Eres mi nena Mi dulce condena Actriz de novela Dueña de mi escena Pero no sé quién engaña con eso Sabes bien que te hacen falta mi beso Pero en novela ya mi santo le rezo Por este proceso Aún no sé por qué Insisto si ya te perdí Y dime por qué También tú te sientes así Recuerdo que hoy iba de mi mente Hasta ahora siento que es así Mañana hay hielo y yo vivo presente Juro que voy a toda por ti Si soy yo es que te complace No entiendo por qué te has sido Lo nuestro un amor de grasas Tengo a Dios como testigo Qué chévere Sabes que otra vez yo te veré Junto pa' subirle el Everest Y recorda viejo te vete Yeah, yeah Tú eres mi nena Mi tierna condena Actriz de novela Dueña de mi escena Pero no sé quién engaña con eso Sabes bien que te hace falta mi beso Pero en novela ya mi santo le rezo Por este proceso Es Milán Y es Calé Es bandolero y es Piti Mami, tú eres mi nena Tú eres mi nena Oh 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 Gracias.